Comía, y yo me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no me voy a preguntar Y escuchar su voz cuando se agita Por su manera de respirar Es carita allá de moda que dice No quiero que te vayas Quédate aquí conmigo Cuando a ti tengo nada falta Que quien la pasó contigo Oye, yo cantaría el disco como prendo Mira, pero antes de irme mi gente Por ahí están las camisetas de Plan B Están los discos de Plan B por ahí detrás también Y para que salen de la dice Que la pecinita de la casa Que se atima de Plan B ¡Woo! 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 La nena no se compara Tengo una pinta de la 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 pinta Las que son, las que son Adicta, 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 adicta Adicta, 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 adicta La niña no te compara, tengo una vida de suerte Mírala como ella baila, mientras ella canta y se mueve Mírala,-E-I-I, Mírala,-E-I-I, Mírala,-E-I-I ¡Suscríbete al canal!